Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren 600 LT Spider y como dice el título de este artículo exclusividad a cielo descubierto, bueno, como sabemos la automotriz británica ha presentado de manera oficial su nuevo deportivo, una variante a cielo descubierto que está basada en el exclusivo 600 LT cuenta con los mismos argumentos del modelo Coupé y con uno más, un techo rígido retráctil que va a ayudar a disfrutar de una conducción y del sonido del motor V8 y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, con la llegada del McLaren Speedtail, la automotriz de walking nos anunciaba un plan estratégico denominado Track 25 por el cual irían llegando al mercado hasta un total de 25 nuevos modelos de altas prestaciones el primero de todos fue el ya mencionado Hypercar y sus 1000 caballos de potencia, más tarde le tocó el turno al 720S Spider y ahora parece que otro más ha llegado y bueno, hace unos días se anticipaba la mayoría de sus detalles pero ahora ha sido la propia marca inglesa la que ha presentado de manera oficial al tercer modelo del plan ya antes indicado el McLaren 600 LT Spider y hablamos de un ejemplar que llevará por bandera tanto la deportividad como también la exclusividad con el alucinante, con el, no, con el aliciente de poder disfrutar el sonido de su V8 de forma más directa e exclusiva gracias a su carrocería escapotable el nuevo deportivo de walking es prácticamente idéntico a su hermano gemelo es decir, la versión Coupé del ya mencionado 600 LT con una línea más agresiva y afiladas un chasis monocel 2 de fibra de carbono y una aerodinámica que le permite generar hasta 100 kilos de fuerza a una velocidad de 250 kilómetros por hora pero lo más importante de este automóvil y lo que en verdad lo hace bien especial es su parte trasera y no, no nos referimos a los llamativos escapes sino al techo rígido retráctil que nos ofrece la posibilidad de disfrutar la conducción a cielo abierto y bueno, hablamos de un sistema avanzado que se incorpora a la perfección dentro del conjunto y gracias a la rigidez del chasis no necesita de la presencia de refuerzos adicionales no obstante su presencia obliga a engordar unos kilos a este modelo aunque este aumento de peso apenas se cifra en 50 kilos su funcionamiento depende solo presionar un botón permitiendo de esa manera al usuario abrir o cerrar el techo de 3 piezas a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora por otro lado, incorpora un deflector de viento operado eléctricamente que puede activarse de forma independiente reduciendo el molesto ruido del viento cuando está elevado o aumentando la ventilación del ruido del motor al cerrarse bueno, al igual que la parte estética donde tampoco encontramos cambios es en la parte mecánica y es que, bueno, el motor V8 Biturbo de 3,8 litros impulsa a este modelo hace lo propio en esta versión descapotable esto supone que el conductor tendrá a su disposición un total de 600 caballos de fuerza y un par máximo de 620 Nm enviados a las ruedas traseras a través de una caja de cambios tipo automática con doble embriague y de 7 marchas bueno, en línea recta este modelo, el 600 LT Spider puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,9 segundos además, que para alcanzar los 200 necesita apenas de 2 décimas más que su versión Coupé es decir, emplea un tiempo total de 8,4 segundos por su parte, la velocidad máxima de este automóvil es algo más reducida que la de la otra versión y se conforma con 324 kilómetros por hora reducidos a 315 si el techo está recogido y bueno, su disponibilidad estará limitada su disponibilidad también estará limitada y se espera que la producción se extienda a lo largo de 12 meses con un precio de 227.000 euros algo así como 99 millones de pesos chilenos y bueno, eso para el mercado inglés y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao